Muy buenas leones, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya son varios meses sin aparecer por aquí y el motivo, como habréis podido intuir con el título de este vídeo, es que me he lesionado. Más concretamente, me he lesionado de mi cadera izquierda, bursitis junto con una tendinopatía. Y a través de este vídeo quiero contaros mi experiencia, relataros cómo han sido estos meses, qué he estado haciendo para recuperarme y cómo lo he llevado tanto físicamente como mentalmente. En mi caso, yo no soy ningún experto ni en anatomía humana, ni medicina, ni en el deporte. Por lo tanto, en este vídeo no esperéis ninguna masterclass de ninguno de esos ámbitos o temas, sino que, como os decía, lo que voy a intentar es relataros mi experiencia de la manera más breve posible, porque no quiero que se extienda mucho este vídeo. Y si alguno de vosotros o vosotras se encuentra en mi situación, que espero que no, pues podéis ver este vídeo y, bueno, pues de alguna manera sentiros identificados con mi experiencia y que os pueda servir a vosotros para recuperaros lo más rápido posible. Por supuesto, como ya os he dicho, no voy a entrar en ningún tipo de detalles anatómicos, ya que seguramente cometería un montón de errores al no ser un experto en esta materia. Así que vamos a comenzar, vamos a ir para atrás en el tiempo y os voy a contar cómo me nace a mí esta lesión, esta bursitis junto con la tendinopatía y a qué se debe. En mi caso, la lesión se manifestó aproximadamente una semana y media después de haber terminado mi última carrera, mi última competición, la Maratón de las Tucas de Benasque, una carrera que para mí fue muy exigente, fue muy dura y que evidentemente trajo consecuencias en mi cuerpo. Y el primer problema, el primer error que cometí después de terminar esta carrera fue que no supe escuchar a mi cuerpo, no supe respetar los tiempos o periodos de descanso que exigen una carrera de estas características y es que recuerdo que justo el sábado siguiente de haber competido la Maratón de las Tucas, estaba haciendo un entrenamiento por asfalto tipo Tempo y fueron 18-19 kilómetros a ritmo aproximadamente de Maratón sobre 4'10", 4'15 y es evidente que me excedí en los ritmos, me pasé y eso a la larga, como he podido comprobar, pues me ha pasado factura. Y es que yo acabé ese entrenamiento muy contento porque físicamente me vi bien, me sentía cómodo, me sentía fuerte pero el martes siguiente cuando volví a salir a entrenar ya me desperté por la mañana con un dolor en la cadera un poco extraño que nunca había sentido, más o menos en la exerción entre el glúteo y la cadera fui a entrenar, salí con normalidad y en mitad del entrenamiento volví a notar ese dolor, volví a notar esas molestias vi cómo se agudizaban pero bueno, no me impidieron terminar el entrenamiento además fue un entrenamiento también exigente de ritmos altos y nada más terminar el entrenamiento ya sentí, ya noté como algo en mi cuerpo no funcionaba hice vida normal, fui a trabajar, estuve sentado porque yo trabajo en oficina y ese día terminé prácticamente cojo con una molestia brutal y lo primero que pensé fue, ok, tengo este dolor, es muy posible que después de haber corrido la maratón no haya descansado el suficiente y que sea pues una sobrecarga estuve un par de días dándome masajes, dándole ahí con el front roller, descansando haciendo bici, intentando evitar el impacto y ya en mi siguiente rodaje que también tocaba un rodaje en llano a los dos o tres días a lo que llevaba dos kilómetros ya sentí que algo no iba bien y ahora no pude hasta correr ocho kilómetros y fue lo peor que pude hacer porque terminé súper súper cojo, no podía ni andar me costó llegar a casa muchísimo rato y fue bastante frustrante porque pensé que, bueno, había algo más importante que una sobrecarga evidentemente ya que no había funcionado ni los masajes ni el estar haciendo bicicleta esos días así que fue el momento en el que me empecé a preocupar como os contaba, tras esos dos entrenamientos en los que experimenté el dolor, experimenté las molestias fue un punto de inflexión ya que en mi día a día volví a experimentar esas molestias de manera constante cada vez que andaba iba medio cojo, sentía como si alguien me estuviese pinchando constantemente ahí en la zona de la cadera, en la zona del glúteo, era bastante incómodo especialmente al subir escaleras, era un dolor muy intenso y también cuando intentaba recostarme o acostarme para dormir por las noches en el lado izquierdo era imposible porque me molestaba era una sensación menos desagradable que a la hora de andar o subir escaleras pero estaba ahí el dolor, estaba ahí la molestia y desde luego pues no era nada agradable obviamente a partir de ahí dejé por completo el running, aparqué las zapatillas, las dejé en el armario y estuve aproximadamente otra semana y media desde que aparecieron las molestias en las que lo único que hacía era ir al gimnasio, estirar, aplicar hielo dos o tres veces al día cuando podía ir en la zona que me aliviaba bastante las molestias y hice algo de bici la verdad que mejoró mucho mi calidad de vida en ese momento ya que los dolores prácticamente desaparecieron sí que sentí ahí como alguna pequeña molestia de vez en cuando pero nada comparable a lo que sentí al principio de la lesión entonces más o menos a la semana y media vuelve a aparecer mi Benaz Runner yo creo que estoy ya perfectamente recuperado y me vuelvo a calzar las zapatillas y a los dos kilómetros o un kilómetro y medio ya estaban de nuevo apareciendo las molestias y de nuevo estuve como una semana, dos semanas que incluso en el día a día pues sentía esa molestia, sentía ese dolor así que en ese momento ya fue justo un punto de inflexión cuando decidí que tenía que poner manos en el asunto es ahí cuando levanto el teléfono llamo a mi fisio de confianza y tras pasar por consulta y contarle mis sensaciones y mis síntomas el diagnóstico es claro y es que tengo bursitis en la cadera y una tendinopatía ahora bien, esta lesión obviamente no viene por no haber descansado lo suficiente después de la maratón de las tucas esto es un proceso que poco a poco la lesión se ha ido agravando y además cuando viene acompañada de una tendinopatía es un síntoma o un sinónimo clave de que algo mal estamos haciendo en nuestro deporte en mi caso el correr y es que en concreto no trabajaba nunca ni la flexibilidad ni la movilidad puntos clave para recuperarse y evitar esta lesión y a partir de ahí lo que se me recomienda es trabajar mi movilidad, trabajar mi flexibilidad y trabajar mi fuerza entonces yo empiezo a hacer mi rutina de movilidad mi rutina de flexibilidad, fuerza en el gimnasio algo también de visa, algún rodaje muy suave para evitar males mayores y aproximadamente a las dos semanas ya noté una gran mejoría vuelvo a pasar por consulta, vuelvo a ir al fisio y determinamos junto con mi entrenador y el fisio que podemos empezar a incorporar otra vez rutina de entrenamientos destinados o enfocados al running en este caso rutinas muy sencillitas saliendo a la calle haciendo pequeños cacos aprovechando también el verano que hacía buen tiempo fuimos evidentemente de manera progresiva comenzamos a lo mejor con 5 minutos andar 1 minuto correr, 5 minutos andar, 1 minuto correr haciendo una especie de entrenamiento de series obviamente cuando corría iba muy suave vale, van pasando las semanas ahora mismo nos moveríamos aproximadamente en torno al mes y medio 2 meses de lesión, voy mejorando mucho, ya no tengo molestias en mi cadera en mi día a día ni siquiera cuando hago cacos y especialmente cuando voy haciendo esos trotes también vamos aumentando los cacos de manera muy progresiva y bajo sensaciones y especialmente bajo prescripción tanto del fisio como de mi entrenador lo que significa que vamos aumentando tanto volumen como intensidad en carrera continua en los minutos de carrera continua y vamos reduciendo progresivamente también los minutos de andar y ahora viene la pregunta del millón la pregunta que seguro todos estéis esperando ¿cuánto tiempo he tardado en poder volver a correr? esta pregunta tiene una respuesta muy abierta y es muy amplia porque dependiendo del grado de lesión pues se podrá tardar más o menos también dependiendo de la fisionomía de tu cuerpo, de la genética y de lo implicado que estés en intentar recuperarte el tiempo se podrá ver afectado en mayor o menor medida sí que os puedo decir que en mi caso fueron dos meses y medio desde que me lesioné hasta que pude volver a hacer un rodaje continuado y a partir de aquí lo que hemos ido haciendo estas semanas ya que todavía en este momento sigo en proceso de recuperación ha sido ir poco a poco aumentando ese volumen también aumentando el ritmo ya que los rodajes están siendo todavía muy suaves pero poco a poco vamos metiendo algún estímulo más intenso para volver a recuperar sensaciones poco a poco y por ser sinceros yo ya siento que estamos llegando al final de esta lesión ya consigo ver la luz al final del túnel es evidente que es muy importante seguir manteniendo la calma, la paciencia y no querer exceder en ritmos y en volumen ya que lo único que podemos conseguir es volvernos a lesionar para mí lo más positivo de todo este periodo ha sido que estoy incorporando el hábito a mi rutina prácticamente diaria de hacer movilidad, de hacer estiramiento ya que es fundamental ya no sólo para correr esto nos hará ganar seguro calidad de vida que es lo más importante y por mi parte nada más quiero dejar por aquí este vídeo que creo que ha sido demasiado extenso ha sido muy interesante compartir con todos vosotros y vosotras esta experiencia con respecto a la lesión de bursitis en la cadera más tendinopatía si os ha gustado que espero que sí os invito a que me dejéis como siempre un like también que os suscribáis ya que sois muchos los que veis los vídeos y no estáis suscritos y es la mejor manera que tenéis de apoyar tanto el canal como el contenido así que os invito a que os dejéis por ahí la suscripción y el like y como siempre nos vemos en más vídeos nos vemos en más retos seguimos disfrutando seguimos recuperándonos y seguimos rugiendo nos vemos chao chao